Ya gente se lleva en la camioneta, ha venido la grúa para recogerlo, nos vamos al concesionario de Toyota Ya ahí está entrando la camioneta, el taller de Toyota Que tal gente de Ruta en Línea, para el video de hoy tenemos un video informativo Como ustedes saben en el canal, nosotros tenemos la Toyota Land Cruiser Prado Esta es la versión 4.0, 4x4 Y resultó que hace unas 3 semanas atrás se nos malogró la camioneta Tuvimos que llevarlo al concesionario en la grúa, ahí subí un videito para que lo puedan chequear Entonces en el concesionario hicieron el diagnóstico, escanearon la camioneta Total que dieron que lo que estaba fallando o lo que se había mal logrado Era la bomba de combustible Aquí tengo la cotización del concesionario que está aquí Concesionario Toyota Donde me querían cobrar, o bueno me cotizaban 2.874 soles Esta yo me encuentro en Perú Y al tipo de cambio era 777 dólares Un repuesto bastante caro amigos Entonces empecé a hacer algunas consultas por ahí Y llegué a este importador de repuestos Y la misma bomba de combustible Original de Toyota Me costó 1650 soles Unos 450 dólares La propuesta era mucho mejor Así que tomé a este proveedor, a esta empresa Y me trajo la bomba de combustible ¿Cuál es la bomba de combustible amigos? Es esta, aquí lo tengo En esta cajita llegó Aquí lo pueden ver Toyota Es un repuesto original Y este es el repuesto Esta es la pila que le llaman ¿No? Que se me malogró Se me quemó amigos He esperado Aproximadamente dos semanas Para que me importen Esta piecita de acá Se ve pequeña Pero cuesta bastante caro Y el precio que les he dicho Solamente es del repuesto Luego también acá Tengo la factura del concesionario Aquí está Que me ha cobrado 677 soles Al cambio unos 183 dólares más Por el servicio El escaneo El cambio de la bomba La inspección también De la bomba de combustible Entonces amigos Los que quieran O los que tengan Un vehículo como este Tienen que saber que El filtro Perdón La bomba de combustible Es una pieza muy cara Y solamente es esta cosita Nada más Que es una pilita Más su filtro Lo que me han recomendado La recomendación es que El tanque de combustible No esté a menos de la mitad Porque Esta pieza Se refrigera Con la misma gasolina Y esa es la recomendación Que nos han dado Bien Entonces amigos Ahora si la camioneta Prende sin problemas Acá tengo la llave Vamos a prenderla ahí Ahí está Y la camioneta Prende sin problemas Hemos logrado Se ha solucionado Este problema Porque la camioneta No prendía No prendía para nada Hacía el contacto Hacía todo La situación Pero No Llegaba el combustible Al motor Y bueno Por eso es que no Prendía Aquí está la llave Para que ustedes mismos Lo vean La camioneta Enciende Sin problemas Hacemos contacto Freno fondo Y Listo La camioneta Enciende Sin ningún problema Ahí está Muy bien Bueno gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Gracias por vernos Gracias por suscribirse De aquí Seguramente Nos vamos de viaje A algún lugar Ya les vamos contando Bien Gracias Y Hasta el siguiente video